En la industria de los videojuegos hemos tenido todo tipo de mercadotecnia, como lo son los peluches, accesorios para habitación, playeras, llaveros y por supuesto las figuras de acción. Por lo que el día de hoy abordaremos la historia sobre cierta franquicia que en su momento no fue muy relevante, pero actualmente es dueña de muchas joyas perdidas. Esta información vale millones. Por lo que ahora sí sin más, vamos a comenzar. Resaurus fue una empresa de juguetes fundada en 1993 teniendo una sede en Columbus, Ohio. La empresa fue ideada por dos diseñadores que crearon un póster educativo de dinosaurios. El nombre de la empresa se ideó a partir de ese cartel. Recurso para dinosaurios o resource for dinosaurs fueron los que le dieron el nombre a lo que hoy conocemos como Resaurus. Con los ingresos del mismo, Resaurus creó un nuevo producto, marionetas de látex, de animales y obviamente de dinosaurios. Resaurus fue un poco más allá de los artículos convencionales de este estilo, ya que se caracterizaban por hacer productos de excelente calidad en cuanto a material, pintura y diseño. Esto obviamente llamaría mucho la atención de grandes franquicias televisivas, fílmicas y de videojuegos, siendo la primera en apuntarse la saga de Jurassic Park. Para esto se fabricaron marionetas de dedos y manos siendo presentadas en la Feria Internacional de Nueva York en 1996. Y lo demás es historia. Poco tiempo después, Resaurus adquirió más de 10 licencias de franquicias famosas, entre las que estaban Sonic, Street Fighter, Speed Racer, Duke Nukem, Gex, Special Forces y por supuesto Crash Bandicoot. Con estas licencias en manos de Resaurus, su futuro como una de las mejores franquicias de juguetes coleccionables estaba asegurada. La empresa arrancó con el proyecto desde 1995 y no sería hasta un año después que empezarían con la producción de figuras. Ya con la producción de varias figuras de distintas franquicias, ahora lo que tenían que hacer era buscar un punto de venta. Muchas de estas figuras se vendieron en tiendas como Funkoland, KB Toys, Toyroos, Target y Walmart. Con todas las figuras que Resaurus había lanzado, parecía que la empresa estaba teniendo un crecimiento inmenso de recursos, o al menos eso creían. Tres años después, la empresa en 1999 empezó a ver una baja de ventas que daría pie a una caída rápida de la compañía. Sumado a eso, tenían que pagar por las regalías de las franquicias que ya habían obtenido. Algunas de estas ni siquiera se habían llegado a utilizar. Esto no impediría a Resaurus continuar con el proyecto. En ese mismo año, tres trabajadores de la empresa se dieron cuenta de esta decadencia. Jay Borman, Chris Borman y Tony Simon fundaron Plan B Toys. Esta empresa fue un plan B precisamente en caso de que Resaurus quebrara. Tanto Resaurus como Plan B Toys tuvieron la intención de competir directamente con empresas como NECA y McFarlane Toys. Desgraciadamente, Plan B Toys llegaría a su fin en 2006. Las tiendas estaban llenas de productos de Resaurus, por lo que se optó por hacer liquidaciones. Y no fue hasta el año 2000 que se empezaron a retrasar algunos proyectos y muchos de ellos finalmente cancelados. Sin más que hacer con las liquidaciones, las bajas ventas y los artículos cancelados, Resaurus llegó a su final a inicios de 2001. La empresa poco antes de desaparecer se puso a la venta, pero al no haber un comprador, no hubo más que declararla en quiebra. Siendo las figuras de la línea 2 de Sonic las últimas en las que esta empresa trabajó. Con la caída de Resaurus muchos de los proyectos se cancelaron, y en el peor de los casos, otros no pasaron de los conceptos en dibujo. Se especula que en la serie 3 cancelada de Sonic contaríamos con el Dr. Eggman, con Shadow y con Rush, formando parte de esta colección. Incluso se tenía pensado un lanzamiento de décimo aniversario, contando con una segunda figura de Tails, The Knuckles, y también contaríamos con una figura de Sonic. Pero no se sabe si sería una versión completamente dorada o bien el mismísimo Super Sonic. Por último, una figura a la que se le llamaba E-102 Alpha. Este robot al no existir se especula que puede ser alguno de los otros robots de Sonic Adventure. Al igual que con Sonic, la serie 3 de Crash fue cancelada, perdiendo muchas de las mejores figuras y personajes que pudo haber tenido la colección. Hasta la fecha muchos fans se han dado a la tarea de recrear algunas de estas figuras. Resaurus presentó dos prototipos en una feria de juguete de Dingo Dile y de Tiny Gladiador. No se sabe en qué serie estarían, y al final de cuentas terminaron cancelados y los prototipos perdidos. Hubieron franquicias como las de Gex, las cuales contaron con prototipos que tenían pensado lanzarlos en 1999. Sin embargo, el lanzamiento se retrasó hasta el año 2000 y posteriormente se cancelaron con el cierre de Resaurus. Incluso se dio un comunicado y el precio de las piezas que nunca saldrían a la venta. Es muy sabido que las piezas de esta marca se caracterizaban por tener un plástico muy mediocre, ya que muchas de estas piezas se rompían incluso hasta estando en cajas selladas. Esto se debe a que toda la manufactura y la materia prima eran hechas en China. Ya saben, para ahorrarse unos centavos. Se especula que Resaurus llegó a su fin a inicios de 2001 ya que las figuras de Sonic Adventure 2 no se llevaron a cabo porque el juego aún no se estrenaba hasta junio de ese mismo año. Y la empresa llegó a su fin un par de meses antes, por ahí de febrero y abril. También se decía que uno de los motivos del cierre de la empresa se debía a que habían comprado más licencias de las que ocupaban, o bien que tuvieron demandas por la mala calidad de sus figuras. Pero nosotros ya sabemos a qué se debe. Si ponemos en el buscador de Google la palabra Resaurus, nos saldrá al menos el 90% de artículos de Crash y de Sonic, ya que estas dos franquicias fueron las estrellas de Resaurus, siendo así también las colecciones más caras de la marca. De igual manera, la colección de Sonic y de Crash son las más raras de encontrar, y se llegan a vender hasta 500 dólares por pieza, obviamente hablando de cajas selladas y nuevas. Una incógnita que muchos tienen acerca de las piezas de Resaurus es cuánto valían en sus tiempos de gloria. A decir verdad, estas piezas las vendían desde 5 a 10 dólares. En ese entonces, el peso mexicano valía 10 pesos. Así es que ustedes hagan la comparación del dólar en ese año, y la verdad es que estaban regaladísimas. Ahora pónganse a pensar cuánto valían en los momentos de liquidación. Una tremenda barbaridad. Algunos fans se dieron a la tarea de hacer arte conceptual de cómo se vería una figura de Resaurus en la actualidad de Crash 4. Honestamente, la idea me encanta, pero pues nunca las podremos ver llegar. Sonic tuvo figuras de 12 pulgadas, una de ellas dada en la Dreamcast Championship del año 2000, otra de tiraje regular, y una más que tenía la función de hablar. Por el contrario, Crash fue a uno de los que le dieron más amor, ya que no únicamente se centraron en figuras de acción. Antes de quebrar, Resaurus optó por poner a la venta segundos de fábrica, y la gente sospechó que muchas de estas piezas eran piratas, aunque eran muy parecidas a las piezas finales como para hacer copias. No sé qué tan cierto sea esto, pero lo pongo porque me causó dudas. Y bueno, colegas coleccionistas, hasta aquí llegó el video. La verdad es que a mí me hubiera gustado ver más proyectos de Resaurus en cuestión de la serie de Crash. Me hubiera encantado tener a Koala Kong. Yo no soy fan del personaje, pero siento que la figura hubiera estado genial. De igual manera, un Shadow de Sonic Adventure 2 hubiera estado fenomenal. Pero pues bueno, todo esto pasó por alguna razón. Afortunadamente, estas piezas en la actualidad ya son muy valiosas y de igual manera difíciles de conseguir. Pero pues bueno, quiero que ustedes me den su opinión en la caja de comentarios. Y pues bueno, espero que les haya gustado el video. Me di a la tarea de hacerlo, ya que no hay información de este calibre acerca de Resaurus en español. Y en inglés, honestamente, es muy poca. Así es que me costó trabajo un poco hacerlo. Pero pues bueno, espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!